Hola, hola, hola a todos mis amiguitos Que tengan un lindo y hermoso día Recuerden hacer caso a la mamá Comerse la comida Dejar el celular Sacar a pasear a esa linda y hermosa mascota Y rezarle al tatita Dios Para que Chile sea cada día más lindo y hermoso Y recordemos, la Navidad va por dentro Con el corazón y con el alma Así que sí, habrá Navidad ¡Oh, oh, oh! Los quiero mucho a todos mis amiguitos ¡Saludos!